Luego de la fuerte lluvia de críticas que recibió el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Silva Ramos, al declarar que se podría solicitar pruebas de embarazo a las mujeres que busquen contender algún cargo público, el dirigente ofreció disculpas públicas a las mujeres militantes de su partido y en general, al decir que tiene respeto por todas ellas. De manera errónea mencioné una palabra que ha generado de manera natural reacciones muy negativas. Es por ello que quiero dar una disculpa pública por esta expresión desafortunada de mi parte, que no refleja de ninguna manera una postura ni personal, ni mucho menos de partido. En ese sentido, se dijo avergonzado por la forma en que se expresó, pues luego de sus declaraciones, diversos sectores de la sociedad manifestaron su molestia hacia el partido, y aseguró que si algo define al PRI, es el valor que el partido le da a las mujeres priistas. En el PRI hemos sido impulsores de la equidad de género y de la participación política de las mujeres. Los priistas son, las priistas son sin duda, el mayor activo y la gran fortaleza de nuestro partido. Soy un hombre y un político convencido del valor de las mujeres. Reconozco el trabajo y aportación que día a día hacen en la construcción de un mejor país y de un mejor Estado. Luego de las disculpas ofrecidas por el presidente en conferencia de prensa a los medios de comunicación, la presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez Colío, dio a conocer la convocatoria para la realización de los foros diálogos por el Veracruz que queremos, que dijo, es la plataforma político-electoral tanto para candidatos a gobernador como a diputados locales. La participación ciudadana es el motor de la democracia y uno de los pilares que sostienen al Estado. Hoy, más que nunca, urgen espacios para el debate, para la discusión y para la aportación de propuestas. Es necesario que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos, pero también tienen todo el derecho a ser escuchados. Tenemos que hacer realidad la participación ciudadana. México y Veracruz enfrentan grandes retos y solo con las propuestas y la participación de la sociedad civil podremos superarlos. Se trata de nueve foros regionales que se llevarán a cabo en toda la geografía del Estado y explicó que, de acuerdo a los estatutos, la Fundación Colosio es la responsable de integrar la plataforma, por lo que dijo que se iniciará en la capital del Estado este 11 de noviembre con el tema Gobernanza y Participación Ciudadana y, posterior, en otros lugares del Estado. El viernes 13 estaremos en Córdoba con el tema Crecimiento Económico y Empleo de Calidad. El sábado 14 estaremos en Zongolica con el tema Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. El miércoles 18 en Cosa Maloapan con Campo y Desarrollo. El viernes 20 estaremos en Coatzacoalcos con el tema Educación de Calidad. El sábado 21 en Acayucan con Medio Ambiente y Sustentabilidad. En Veracruz el tema será Oportunidades y Retos para la Juventud, Sociedad Digital para Todos, Activación Física y Deporte. El sábado 28 estaremos en Pánuco con el tema Desarrollo Social Incluyente y cerraremos estos foros el domingo 29 en Tuxpan con el tema Seguridad y Justicia para Todos. Por lo que dijo que de sur a norte recogerán las propuestas e inquietudes de los veracruzanos para abanderar a los candidatos y, en caso de que los votos le favorezcan, señaló que esta será la base del programa de gobierno 2016-2018 y también dijo que se transformarán en iniciativas de ley que los diputados locales defenderán en tribuna y promoverán a favor de los veracruzanos. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.